hola qué tal con todos un gusto saludarlos nos saluda su amigo carlos navarro de su canal de cursos y tips tecnológicos bueno amigos en esta oportunidad continuando con los cursos de nuestro taller o curso tutorial gratuito de ms project que tenemos varios talleres varios tutoriales en este momento vamos en el capítulo número 11 este capítulo número 11 nos va a ayudar a poder crear los campos de porcentaje completado porcentaje planeado y porcentaje retraso que es muy importante para poder saber cómo va la salud de nuestro programa si tenemos tareas atrasadas que estamos sobre el planificado y cómo podemos controlarlos bueno no se olviden de suscribirse de nuestro canal y bueno este curso ya tiene como les comenté varias partes y usted lo puede ver en la parte superior que va a salir del link desde el curso número 1 donde empezamos a crear el cronograma pues a mudar las tareas y todo lo demás así que sin más que darle nos vamos al proyecto bueno estamos en nuestro proyecto y recuerden que en las clases pasadas hicimos todo el manejo de semáforos no está en el capítulo 10 aparecerá más arriba un link para que puedan verlo así que vamos a agregar tres campos numéricos para poder trabajar uno sería el número 3 y este campo le voy a poner porcentaje porcentaje completado y médico va a estar centrado el título y el texto la derecha vamos a chiquitar un poquito acá para tener espacio para poder ver vento vamos a crear otro más que va a ser el número de 10 13 este sería el número 4 después le pongo el número cuando no confundirme tampoco configuración de campo aquí le pongo el porcentaje dañado en un médico que puede decir que los números para poder calcular lo que voy a mostrar más adelante bien que tengo 2 y aquí me faltaría el tercero que sería en este caso numérico 3 4 y este será el 5 ¿no? y este será el porcentaje vamos a poner acá porcentaje retraso numérico igual esto será centro y derecha porcentajes numéricos entonces vamos a ponerle nombre a cada uno ¿no? para poder no perderlos entonces entramos a campo personalizado entonces este de acá vamos a cambiarle el nombre será porcentaje completado médico este era el vamos a cambiar el nombre porcentaje porcentaje pañado pañado numérico y el otro era el porcentaje retraso numérico esa sería la primera parte vamos un momentito bien lo que vamos a hacer es un poco como dar los nombres a los campos vamos al clic derecho configuración del campo y me lo que se llama porcentaje completado para que se vea mejor y tenga más espacio la centrada y la derecha igual el de acá configuración del campo y configuración del campo ponemos a aceptar vamos a tener nuestro centro sorry un campo este centro igual este de acá configuración del campo aquí tenemos el underline para que se vea mejor el título nada más centro y derecho bien entonces aquí ajustamos un poco y tengo los tres campos porque después voy a colocar otro campo más entonces vamos por la primera operación el porcentaje completado vamos a pasarlo a lo que correspondería simplemente número nada más para que sea un numérico entonces vamos al porcentaje completado numérico derecho campo personalizado vamos a fórmulas y lo único que voy a hacer es colocar el mismo campo de completado no vamos a poner acá campo identificación de número porcentaje completado y lo voy a dividir entre 100 para que sea numérico aceptamos y acá le voy a poner en toda la fórmula para que en todos lados puedan calcularlo y veamos 0.17 100 100 100 0.6 ok nos calculó todos los porcentajes completados entonces ahí vamos a la fórmula que es la más compleja que es la del porcentaje planeado esta fórmula es una de las fórmulas un poquito más más elaboradas ya que nos va a sacar este la diferencia el valor planeado que debemos realizar en el proyecto y saber si el proyecto está bien o está trazado entonces igual vamos aquí al campo campo personalizado vamos a fórmula y en este caso vamos a usar este la función condicional ¿no? de ir ¿no? para poder trabajar y eso está en función aquí está en ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? eso está en general no estamos acá en general en general if ok la expresión va a ser lo que debemos validar ¿no? que es dos valores el valor válido lo que vamos a hacer es para que sea valio es la fecha actual hay que valer la fecha actual si es menor al comienzo significa que es que se ha iniciado para saber si es verdadero y empezar a trabajar entonces lo que debemos colocar primero es la fecha actual ¿no? para poder dejarla esa información ¿de dónde tenemos la fecha actual? bien la fecha actual es una función que va a salir de los campos entonces vamos acá expresión vamos a colocar esa expresión vamos a eliminar la expresión y lo que voy a colocar primero es fecha actual ¿no? y la fecha actual está en campos ¿no? campos proyecto fecha ahí está fecha actual ¿no? la fecha actual esa fecha actual debe ser menor al comienzo ¿no? igual ¿no? campos fecha aquí está comienzo ok si es verdadero significa que la fecha actual es mayor al comienzo no había ningún problema colocaremos 0 como cuando se va a hacer nada la parte verdadera sería 0 si vean que el comienzo es mayor al fecha actual entonces todavía no se hace nada porque estaría bien eso que le ponemos 0 entonces la parte falsa significaría que si el comienzo ya pasó la fecha actual eso es verdad que hay que hacer un cálculo vamos a agregar otra condicional ¿no? vamos a ver acá otro if colocamos otra función general general if ok ¿qué vamos a valiar en este caso? vamos a validar no en segundo if lo que vamos a valiar igual que la fecha actual sea mayor a la fecha final o sea que ya pasan por el actual ya excedió a la fecha final entonces hay que hacer cálculos porque digamos que ya excedimos la fecha actual entonces igual en expresión vamos a eliminar esto que es expresión y lo que vamos a colocar es la fecha actual igual ¿no? vamos acá a campos proyecto fecha fecha actual ok fecha actual y ahí esa fecha actual debe ser mayor al fin mayor al campo fin entonces vamos acá a fecha y aquí tengo fin ok entonces esta es la condicional entonces si es verdadero ¿qué vamos a hacer? si es verdadero colocaremos uno o sea que si está funcionando esto y en parte falsa vamos a hacer la validación ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una resta vamos a restar el comienzo con la fecha actual y usando el calendario para tomar la fecha de diferencia entonces para eso usamos una función que está acá en project que es proyecto daydiff la fecha 1 en este caso la fecha 1 va a ser el comienzo la fecha 1 la fecha 1 va a ser el comienzo entonces el campo comienzo fecha comienzo y el campo 2 y el campo 2 va a ser en este caso la fecha actual entonces entonces igual campo fecha vamos a ver campo número es campo número número personalizado lo que hay en proyectos sobre proyecto fecha fecha actual en fin me había ido me había ido y el calendario tenemos que utilizar el calendario del proyecto entonces ahorramos calendario me dice que agregue el calendario del proyecto esto está en texto no texto esto no está en el proyecto no no estábamos no estábamos el no no el campo eso el campo texto calendario y tareas se llama calendario y tareas sí que está en el calendario y tareas bueno porque está en texto o proyecto es texto calendario de tareas y eso todo eso lo divide entre la duración entonces veo que acaba este este esta validación y agrego el campo duración entre el campo de fecha dónde estás dónde estás comienza comienza dónde estás campo acá está duración duración y aceptamos que sea todas las fórmulas y ponemos aceptar ubicándose de un errorcito entonces acá hay algo que hemos hecho mal vamos a verificar la fórmula bueno un error creo estar seguro que me equivoqué en la fórmula en el campo calendario de tareas no es calendario de tareas es el calendario del proyecto aquí sí fue un error mío vamos a borrar esto calendario calendario no hay calendario sí vamos a ponerlo acá y ese debe estar en campos proyecto texto cadena de proyecto de gasto ok te doy a aceptar y ya cambió siempre acá no para que dice todas las fórmulas en toda la sección del documento ya ya sale a 0.4 0.15 entonces cuando se ve nos está saliendo entonces esto de acá nos falta el porcentaje de retraso que es el retraso lo planeado menos lo actual no más el el completado no es ese planeado entonces simplemente acá vamos a esta parte de acá ponemos por campo personalizado vamos a fórmula y es el simple restra ¿no? que sería el porcentaje planeado que ese sería nuestro campo de fecha el campo personalizado nuestros campos personalizados nuestros números son números personalizados y este sería el planeado acá tenemos planeado numérico acá está menos 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 el porcentaje completado el campo numérico personalizado y ponemos el porcentaje completado aceptamos aceptamos igual todas las secciones y ahí nos sale la diferencia de cómo va nuestro campo numérico personalizado y nuestro campo entonces ahora ¿qué nos falta para poder verlo adecuadamente y que en todo esté bien vamos a crear dos campos este de formatos de texto ¿no? dos campos texto para poder mostrar el porcentaje este planificado y porcentaje retraso vamos acá y agregamos texto y vamos a poner el texto vamos a poner texto 3 ya el texto 3 y el texto 3 vamos a ver en el campo y vamos a ponerle porcentaje planeado bien igual es centrado y esto que sea de la derecha ok ese sería el texto 3 entro acá y le pongo campo personalizado y le voy a cambiar de nombre para no perderlo yo no sé como acá está porcentaje planeado ok bueno en toda la fórmula estamos a fórmula y aquí lo que voy a hacer simplemente es forma función esto está en conversión donde estamos donde estamos en texto son los textos a su forma acá está y no meto un montón de expresión formato muchas cosas en realidad lo único que quiero es el campo que en este caso sería nuestro campo numérico de planificado que sería nuestro campo numérico personalizado que sería porcentaje planeado que esté en número y le ponemos el formato que sería igual comillas cero porcentaje y cierro lo comía porcentaje ok y damos 60 aceptamos y es para todos lados y ahí aparecen entonces si dan cuenta el porcentaje completado era 17 y según esto mi porcentaje planeado debería ser 40% lo que puedo hacer es agarrar este campito y le pongo acostado acá del porcentaje completado y voy dando cuenta yo debería ver en ese momento estar al 40% y solo tengo el 17% yo tengo un retraso para averiguar un retraso y darme cuenta como está voy igual de nuevo un poquito vamos acá y agrego otro campo de texto pongo la T vamos a poner texto 5 digamos texto 5 texto 4 y agarrar le pongo confiación de campo pongo porcentaje de retraso centrado y a la derecha ok se está yendo un poquito más allá vamos acá vamos acá para poder verlo y lo que voy a hacer es configuración personalizada cuando le cambie el nombre pongo porcentaje de retraso voy a la fórmula igual a fórmula es una función de texto que es format ¿no? un momentito entonces para convertir ese número en un formato de porcentaje y lo único que voy a poner acá es la expresión que sería en este caso el campo de retraso que sería campo numérico personalizado que sería mi porcentaje de retraso numérico y aquí sería el porcentaje sería comillas cero porcentaje millas ok usar todas las fórmulas aceptamos y ahí me dicen por ejemplo clarísimo estos campos son numéricos y no los voy a utilizar porque ya están preparados como fórmula los marco y los oculto ocultar columna y ahí tengo lo que he completado el 17% un porcentaje un porcentaje planeado de 40% y tengo un retraso del 23% y me va mostrando todo el proyecto con los porcentajes adecuados yo puedo saber cuánto tengo de retraso por cada sección porque en lo que requerimiento no hay retraso está al 100% en análisis si tengo un 6% debe de 85% tiene un 79% de retraso algunas teorías están completadas 20% debe estar al 100% y me dice que hay 80% de retraso entonces yo puedo ver la salud del cronograma no solamente ya con el semáforo sino también con estos tres campos personalizados que he agregado entonces con esto es claro para poder ver tanto porcentaje planeado como porcentaje del retraso bueno muchas gracias con todos no olvide suscribirse al canal si usted quisiera que viéramos algún tema específico sobre gestión de proyectos o manejo del proyecto no deje de dejar sus comentarios para poder desarrollar algún tema específico muchas gracias con todos fue un gusto saludarlos y nos vemos luego